mis amigos yo soy Grupero hoy estamos aquí con mi buen Marras que es originario de aquí de Aguas Nieves es hidro cálido el vato lo que estamos fijando Miguel que este con todo respeto aquí las chavas están guapísimas están guapísimas pero por qué mi Marras qué onda como estuvo es que este güey se equivocó de planeta es que en mi casa oye desde donde estamos aquí estamos en Amos Calientes pero dónde dónde estamos aquí estás en el cómo se llama este mega velaria detrás del pueblo detrás del tepetongo es que este güey piensa que estaba en Júpiter en Júpiter oye estamos echándonos unos deliciosos tacos tacos cómo se llama Santi por ahí está el buen Santi tíralo ya se ha hecho están riquísimos también están riquísimos los tacos también Miguel este bueno de algunas horas de camino no habían comido los chavos ya están aquí comiendo sin dormir también desvelados y bueno ahí están a ver vamos a ver qué tal las chavas de ayer por allá en Texcoco no pues muy bonitas de todo pero oye pero aquí están chulas todas no la de San Luis está más chingón sí bueno ahí estamos pero aquí estamos en Muscalientes aquí nada aquí están chingonas pero en Aguascalientes en aguas sí aquí están mindo hermosas pero es que ya están más chingones pero qué pasó mi Marra qué pasó mi Marra por ahí vamos a poner una foto que le tomó en la mañana cuando despertó ahí la vamos a mostrar la captura bueno ahí está también los chavos del kiner por acá ya también este se ejecutaron con unos este a ver cuáles a ver si va a ver vamos a ver chiche pareche jajaja ahí estamos ahí estamos ahí estamos amigos saludos desde Guascalientes voy a mandar algunos saludos aquí a toda la banda desde Huartor Loco hola disto salud para el Brian para el Yuca y para Mollillo Chubu Pérez y mis hermanos y todos y estamos oye fíjate que me estoy estoy checando estoy checando un detalle también todos los los puestos la mayoría de los puestos de tacos son remolques son remolques de cajas de pick up está muy padre aquí la verdad está muy limpio está muy padrísimo aquí está la entrada a mis espaldas está se ve por ahí parte del escenario donde están tocando ahorita traileros del norte y en un rato más también viene la participación del grupo pesado por supuesto el mariachi banda nueva generación de buen verla hoy acompañando a grupo pesado sobre